Bienvenidos a Bola de Hoja con la actualización de The Games Los Juegos. Y para el evento tendremos que superar estas misiones para conseguir experiencia y así poder canjear todos estos regalos. Y por supuesto, os traemos también todos los códigos del juego. Así que si no queréis perderos el evento The Games y todos los códigos del juego, seguidme atentos porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Eliminar 5 jugadores donde conseguiremos ya 15 de experiencia, pero si os vais aquí al equipo podréis conseguir recompensas por las que haya conseguido vuestro equipo. Chicos, como yo pertenezco a los Mighty Ninjas, podemos ya reclamar, fijaos, todos estos regalos sin hacer nada. También tenemos recompensas diarias, no os olvidéis de reclamarlo todo. Y completando las misiones conseguiremos los cristales y emblemas. Así que fijaos que aquí ya en la tienda ya podríamos canjear algunos de los objetos. ¿Que queréis más cosas gratis chicos? Pues no os preocupéis, porque para eso estáis en el canal adecuado, para eso estáis en Roblox Eps. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox Eps, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Como podéis ver, el juego ha sido actualizado hoy mismo, 7 de agosto. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego, pues seguro que ya lo sabéis, nos vamos aquí arriba extra, nos vamos a códigos. Y si no estuvisteis atentos al vídeo anterior, teníamos el código de 4Bvisits, ya canjeado, que nos regalaba esta espada lanzadora de pompas. Tenemos más códigos activos, Shark Attack, Summer Will, BP Teams, Summer Start Here, Revered LTM, Dragons, Energy Swords, Roblox Classic, Give Me Luck, Dungeons Release, Frogs, Good vs Evil, Battle Royale, RNG Emotes y 2Bthanks. Si os han gustado los códigos y ahora queréis disfrutar con el evento The Games, los juegos, no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Esta semana han tenido suficiente con el nuevo evento y no han incluido códigos nuevos. Y si ahora queréis disfrutar con el evento The Games, los juegos, seguir muy atentos al vídeo porque vamos a luchar. Vamos a empezar directamente luchando contra el jefe, nos quitamos el AFK y aquí vamos, pone 1 a 16 jugadores. Pues creo que me voy a quedar un poquito solo, no estaría mal tener un poco de ayuda. Y si, si, fijaos como veis, ahí estamos. De momento estoy yo solo y creo que voy a tener que derrotar al Super Kraken. Va a ser bastante complicado chicos. Enfrentamiento, claro, eso es obvio. Vamos a ver, que me ha paralizado. Me he perdido ya una vida, dos vidas. Uy chicos, esto así solo va a ser muy complicado. Vamos a ver que nos depara, viene más rápido. Y me acaba de lanzar. Venga, vamos a intentarlo otra vez chicos. Vamos a ver si podemos aguantar un poco más con el pulpo. Vamos a ver, enfrentamiento. Vamos a la bola. Aquí ya nos está parando. Me ha quitado una vida ya directamente. Viene la bola, otra vida. Nada, no hay forma. Vamos a ver, viene ahí la bola. Golpeamos. Es que de fin cuando también nos da con las patas. Vale. Saltamos. Y ahora viene otra vez. Nada, es imposible. Uno solo no se puede chicos. Tenéis que jugar con mucha gente para intentar superar el evento. Y vamos a un combate normal. Como veis tenemos pelotas también para conseguir. Y así también iremos consiguiendo las misiones. Mira, ya acabamos ya de eliminar a uno. Mira, y nos viene que nos quedan. Esto está muy bien chicos. Como veis nos ha parecido que hemos eliminado a uno. Y que nos quedarían otros cuatro para conseguir la misión. Venga, estamos en un nuevo mapa. Estamos en un campo de fútbol. Vale, por ahí viene la pelota. Espero que no tengamos que meter goles aquí. Vale, viene la bola por ahí. Alguien se ha quedado en el banquillo chicos. Mira, al del banquillo. Acaban de derrotarlo. Vuelve. Uy, este está viviendo por mí. Pues me hago invisible. Toma, y te ha dado a ti mismo. Ah, si me gusta. Acabas de ser trolleado por mi habilidad. Yo me entretengo con las bolas. Mira, y aquí tenemos un cristal. Tenemos... Hola, y me ha matado, me ha matado. Me ha podido la avaricia conmigo. Tenemos un cristal del evento. Fijaos, si nos vamos aquí, acá vamos de conseguir un cristal. Mira, nos pone que las podremos encontrar a lo largo de cinco diferentes mapas. Con lo cual, más que derrotar al jefe, al Kraken, por eso aquí la gente está en las partidas normales. Porque aparte de derrotar al Kraken uno solo, es prácticamente imposible. Vale, mira aquí la bola muy lenta. Pues mira, me voy a poner al lado tuyo. Me voy a hacer invisible. Y ha ido a por ti la bola. No te lo esperabas. Otro que ha caído. Como me gusta usar esta habilidad. Y vamos a ir a la tienda y vamos a comprar la espada. Esta espada del evento. Venga, viene por aquí la bola. A ver si conseguimos eliminar a más gente. Vale, otro más. ¿Veis? Dos de cinco. Venga, otro más. Estamos en racha. Ya nos quedaría en solo dos. Mira, y ahí vemos otro cristal, chicos. Otro cristal que hay que conseguir. Voy acercando poco a poco. Y aquí ahora sí tendríamos otro cristal, otro emblema conseguido para los juegos de games. Así que os tocará jugar por diferentes mapas, tener cuidado de que la bola nos mate y conseguir los cristales y las misiones. Venga, y si nos vamos aquí, podéis ver que ya podemos reclamar el evento. La primera misión. Y ahora nos dice gana una vez en el evento del verano del Summer Map. Este es el del campo de fútbol. También podemos reclamar por aquí. Y ya tendríamos, mira, una moneda más. Tendríamos dos cristales y una moneda. Para conseguir las otras dos monedas, tan solo tendríamos que completar estas misiones y encontrar otros tres cristales en los mapas. Así que si os ha gustado el evento de los juegos de games, si os han gustado todos los códigos que tenemos en el juego, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos en el canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros al canal y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. ¡Gracias!